¡Hey! ¿Qué pasa gente? Soy ChicoGol aquí y bienvenido a un nuevo vídeo. En el video de hoy vamos a estar jugando con el mejor mazo de cementerio actualmente en Clashill. Y como puedes ver, tiene los bárbaros evolucionado, que la verdad que están súper fuertes ahora mismo. Y de hechizos tenemos hielo y flechas. Así que no tenemos, por ejemplo, veneno con barril de bárbaros, tenemos hielo y flechas. La verdad que es un mazo bastante divertido. Estamos a 3 victorias de subir a Liga 10, así que veremos si podemos conseguir esos 3 victorias de una vez. Y así subir a Liga 10. Entonces, la verdad que no había jugado tanto Camino de Leyendas, pero a ver si por fin subimos a esa Liga 10. Así que nada, empezamos la primera partida. Vamos a ver qué es lo que tiene el rival. Ok, empieza bastante agresivo con espíritu de hielo más monta. Veremos si tiene, por ejemplo, lanzafuegos para tener ya las flechas listas. Incluso vamos a acompañar esos bárbaros con... Ok, bien. Vamos con flechas, ignoramos esos duendes y veamos qué es lo que hace. Ok, activa habilidad. Ojo con un hielo aquí, eh. Vale, no hace ni falta. Hielo ni siquiera hace falta porque falló el espíritu de hielo. Y eso ya va a ser todo. Así que, bueno, la verdad que... Oh, ok. Se rinde el rival. Y eso ya va a ser una victoria. Así que quizás el video hoy no va a ser tan largo. Porque yo dije, ok, tres partidas, pues más o menos van a ser entre tres y cinco minutos. Pues cada partida, ¿no? Depende de qué tan rápido o qué tan lento termina. Pero bueno, la primera partida, pues victoria muy fácil. El rival nos empezó súper agresivo con monta espíritu. Nosotros, menos mal que teníamos esos bárbaros en ciclo. Luego, un dragón y final para apoyar. Y el rival, pues no sé qué hizo. La verdad que no es espíritu. Tenía el hielo listo. Entonces, igual si hubieran jugado bien el espíritu de hielo. Creo que con un buen hielo ahí ya hubiera sido todo. Pero claro, pues fallando el espíritu de hielo. Nosotros ya, pues tomamos todo. Y incluso el rival se rindió. La verdad que este mazo, por lo general, no es tan tan fuerte contra monta. Creo que contra monta lo más clave es eso. O sea, aprovechar el dragón y final. Y intentar matar lo más rápido que podemos ese lanzafuegos. Obviamente la evolucionada no muere de flechas. Entonces, por eso es muy importante intentar aprovechar como aquel por uno, ¿no? Así que nada, empezamos la segunda partida. El rival también empieza con espíritu. Esta vez sin monta. Así que no vamos a hacer nada. Y tiene un mortigo. Así que vamos con dragón y final directamente aquí. Y veremos qué es lo que hace. Vale, no va a tirar nada más. Así que preparamos el cementerio. Y preparamos yo creo que el hielo ya. Vale, vamos con hielo aquí. A ver si sale rentable. La verdad que sin poder matar los duendes. Quizás no es el mejor hielo. Pero igualmente hacemos algo de daño. Así que más o menos. La verdad que no me terminó gustando demasiado el ataque. Pero casi haciendo mil de daño. Pues tampoco es tan malo, ¿no? Vamos con barbos aquí rápidamente. Para intentar matar al monta. Sí que va a conectar una vez. Y la mosquetera va a casi limpiar todos los barbos. Ese graminero creo que fue un poco de más del rival. La habilidad, bueno, no está mal. Vamos aquí con lápida. Quizás tiene terremoto. Yo creo que tendrá terremoto en este mazo. Así que ahí está. Vamos con arqueros rápidamente para ese graminero. Y ya debe de ser la defensa completa. Así que, bueno, bastante bien la verdad. Yo creo que aquí podemos presionar un poco con rey esqueleto. Sabiendo que no tiene el graminero en ciclo. Tendría que gastar, por ejemplo, aquí unos duendes más mosquetera. O veremos qué es lo que tiene que gastar. Vale, mosquetera más tronco. Y incluso la mosquetera se muere. Así que bastante bien por nosotros. Entonces ya mostró básicamente todo su mazo. O sea, tiene monta, mortero, ciclo rápido con mosquetera. Entonces lo mejor, o bueno, lo bueno para nosotros es que no tiene ese... Vale, vamos contra unifral. No tiene ese lance fuego evolucionada. Que la verdad que molesta bastante cuando solo tienes flechas. A veces, literalmente, tuve que gastar, por ejemplo, flechas hielo para matarlo. Así que nada, vamos aquí yo creo con barbos más cementerio. Ya sabiendo que no tiene Toro Bomber, literalmente a esa jugada la va a molestar mucho. Tenemos flechas para los duendes. Así que rápidamente vamos con las flechas. Mientras tanto, los esqueletos están haciendo demasiado daño. Viene con tronco, pero ya muy tarde. Incluso los barbos van a llegar a la torre. Van a tumbar la torre. Y eso ya es todo. Así que bien, muy buen ataque. Como dije, sabiendo que no tiene ese... ¿Cómo se llama? Ese Toro Bomber. Pues la verdad que los barbos son súper, súper fuertes. Así que veremos qué es lo que hace. Vamos con arqueras aquí también. El monte que está conectando bastante. Pero mira la contraataque que tenemos. Tenemos el dragón infinal. Tenemos el rey esqueleto. Vamos con cementerio también. Y nos acaba de regalar un hielo bastante bueno. Porque podemos congelar esas dos torres. Y también podemos congelar la mosquetera. Así que bien, dragón infinal que va a tumbar torre. Vamos a activar habilidad. Vamos con barbos. Y eso ya es partida. O sea, como podéis ver. Todo lo que tenemos ahí. El dragón infinal conecta. Tenemos los barbos. Tenemos las arqueras. Y eso van a ser otras tres coronas más. La verdad que la primera partida no cuenta mucho. Porque literalmente el rival se rindió en el primer minuto. Pero esta partida yo creo que pues sí que valió la pena. Esos tres coronas. Nos lo merecemos. La verdad que bastante bien jugado. Yo creo que este mazo es muy fuerte. Cuando el rival no tiene gran cosa contra los barbos. Y si sí, por ejemplo, tiene todo bomber. Igualmente podemos aprovechar mucho de, por ejemplo, el dragón infinal. O a veces simplemente el cementerio de por sí. Pues puede llegar a hacer muchísimo daño. Junto con ese hielo. Así que nada. Empezamos la tercera partida. Vamos a decirle buena suerte. Y me dice buena partida. No sé por qué. Últimamente muchas personas hacen eso. Empezamos una partida. Y me dicen buena partida. Vale. Empezamos con arqueras. Él tiene mago de hielo. Así que mago de hielo. No sé qué puede ser. Quizás cementerio. Ok. Mago de hielo. Y gigante esqueleto. Muy interesante la verdad. Vale. Vamos a encontrar un infernal en cuanto podemos. Y veremos qué es lo que hace para, pues, responder a eso. Ok. Él también tiene un dragón infinal. Muy interesante. Vale. Veremos qué es lo que hace. Yo creo que hay que dejar que ese dragón infinal mate al de nosotros. Y después vamos con lápida. Es que si juegas lápida antes, todo el rato va a estar distraído con los esqueletos. Entonces no vale mucho la pena la verdad. Vale. Tienen los murciélagos. Ah. Tienen también bats. Bats globo. Ok. Vamos con aquellas aquí. Flechas para ciclar las aquellas. Y veremos qué es lo que hace. Cuidado. Ok. Literalmente estaba pensando. Cuidado por si tiene hielo. Y aún así respondiendo bastante rápido. No podemos congelarlo en tiempo. Así que comimos bastante daño. Ya deja nuestro turno en 2673. Y manda ese mote. Vamos a ver si podemos remontar. Y así ganarle a este jugador. Vale. Vamos con bárbaros desde atrás. Creo que bárbaros aquí van a ser buenos. Porque si tiene flechas y hielo. No creo que va a tener bola de fuego. Y entonces pues quizás podemos sacar bastante valor. Y más después con los evolucionados. Vale. Vamos con rey esqueleto aquí. Vamos a ver qué es lo que hace. Ok. Viene con su dragón infinal. Dragón infinal y mago de hielo. Buena defensa eh. Creo que eso ya lo defiende todo. Así que vamos aquí nosotros después. Con una lápida. Y hay que aprovechar mucho el dragón infinal. Porque claro. Si tiene flechas contra nuestras arqueras. Pues no van a ser mucho. Vale. Vamos con dragón infinal aquí. Probablemente va a tirar flechas. Ahí están las flechas. Ok. Vamos nosotros. Uy. Ok. Falló los estos. Pero con el rey esqueleto. No sé si va a llegar. Tenía miedo eh. Creo que sí que iba a llegar. No lo sé 100% la verdad. Vale y aquí un hielo. Y debe ser torre. Vale bien. El dragón infinal está en torre. Así que vamos a decirle. Bien jugado. Él cuando conectó a ese globo. No sé qué mandó. Pues mandó un emote ahí. De gigante esqueleto. Vale. Vamos aquí con dragón infinal. Cuidado aquí eh. Porque tiene hielo. Así que hay que hacer arqueras ya. Vale. Va a ser torre yo creo. O no. Vale. Creo que no eh. A ver flechas. Bien. Salvamos la torre. Aún así golpeó una vez más. Pero no va a ser suficiente. Solamente quedan 9 segundos. La verdad que no creo que tiene otro hechizo. Aparte de tener flechas y hielo. Así que podemos incluso. Pues si hacía falta. Jugar hielo en defensa. Así que vamos a decirle. Bien jugado. Vamos a reírnos. La verdad que. Pues el rival empezó. Yo no suelo hacer BM. Pero el rival empezó. Ustedes lo vieron. Cuando conectó ese globo. Empezó a mandar un emote. Y como podéis ver. Subimos a Liga 10. Con un win rate de 85%. Así que nada mal. La verdad que. Pues no me recuerdo mucho. Con que mazos he jugado. Para subir a Liga 10. Creo que con un poquito de todo literal. Mientras estaba grabando videos. Y mientras estaba jugando un poquito en directo. Así que. Esto va a ser todo para el video de hoy. Yo creo. Aunque es un video muy corto. La verdad que. Pues por la victoria. En el comienzo. Es un video muy corto. Así que yo creo que podemos incluso jugar. Uno o dos partidas más. En Liga 10. Estando ya en Liga 10. Vamos a buscar rival. Vamos a ver si podemos encontrar alguien. Y así pues tenemos un video. Un poquito más largo. Porque la verdad que si no. Sería un video demasiado corto. Porque claro. Como dije. La primera partida. Pues terminó demasiado rápido. Vale. Empezamos el cuarto partido. La cuarta partida. No sé cómo se dice. Vale. Empieza con un buena suerte. Nosotros igual. Vamos a decirle buena suerte. Y vamos yo creo. Con Grey Esqueleto. Desde atrás. Sí. Vamos con Grey Esqueleto. En la misma línea. Que él jugó su Príncipe Oscuro. La verdad que. No sé qué puede ser Príncipe Oscuro. Veamos qué es lo que tiene. Vale. Vamos a dejarlo así. Tiene Dragon Infernal. Así que ya vamos con Arqueras. Para que así rápidamente. Mata al Príncipe Oscuro. Y después ya también. Ese Dragon Infernal. Así que Príncipe Oscuro. Y Dragon Infernal. La verdad que. No tengo ni idea. Que puede ser. Vamos a jugar con calma. Vamos a splitear. Esos Barbaros. Y la verdad que. Me gusta jugar los Barbaros. A veces así. ¿Por qué? Porque ya vamos ciclando. Esos Barbaros. Evolucionado. Y obviamente. Van a ser muy fuerte. En cuanto él. Pues gasta algo. Vale. Tiene también. Gigante Eléctrico. Mini P.K. Gigante Eléctrico. Dragon Infernal. Y Príncipe Oscuro. Muy muy interesante. Vamos con un Dragon Infernal. Porque así. Si lo juegas. Ok. Flechas rápidamente. También tiene. Un Lanza Fuegos. Si lo juegas. Muy cerca. Tiene que gastar. Por ejemplo. En este caso. Tornado. Para así acercarlo. Y así. El Gigante Eléctrico. Pues si lo resetea. Pero si no. No lo suele resetear. Así que. Interesante la situación. No sé. Tenía muchas ganas. De meter esos Barbaros. En el puente. Creo que quizás. Podría haber sido buena jugada. Pero vamos con calma. Yo creo que aquí es mejor. Ir con calma. Ir viendo. Que más tiene el rival. Porque la verdad. Que tiene un mazo. Un poquito extraño. Pero yo creo que pronto. Ya podemos quizás. Atacar con un Cementerio. Vamos a ver. Que es lo que tiene. Vale. Vamos. Ok. Vamos a dejarlo así. Vamos con Lápida. Y los Barbaros. Es que son muy buenos. Contra el Gigante Eléctrico. Entonces quizás. No es tan bueno. Gastarlos. Pues en este caso. Por ejemplo. En el puente. Para hacer un ataque. Vale. Ojo aquí. Ojito aquí. Yo creo que aquí. Puede ser buenísimo. Barbaros más Cementerio. Tenemos ya el Dragon Infernal. Y el rival no sé que va a tener. Oh. Tiene Bola de Fuego. Ok. No me esperaba. Que iba a tener un Bola de Fuego. La verdad. Quizás era buena idea. Congelar la Tora. Y el Gigante Eléctrico. Y así los Barbaros. Hubieran hecho bastante daño. Igualmente hicimos bastante daño. Ya es el Gigante Eléctrico. Entonces no creo que hace falta. Jugar algo de más. Cuidado aquí. Vamos con Rey Esqueleto. Vamos con Drago Infernal. A derecha. Y que más o más extraño del rival. Vale. Vamos con la habilidad. Más que nada. Para quizás forzar. Por ejemplo. Un Tornado. O cualquier otra cosa. Vale. Decide de comer el daño. Ojo eh. Decide de comer todo ese daño. Así que vamos a hacer muchísimo daño con la habilidad. Lápida para destruir al Mini P.E.K.K.A. Y vamos otra vez con Barbaros más Cementerion. Tiene Bola de Fuego. Así que puede ser que aquí lo gasta. Ok. No lo gasta. Cuidado aquí eh. Que es mejor. No sé si vale la pena la verdad. Hay un Yed. Bueno. Vamos a hacerlo igual para matarla. Porque si no todo el gato va a estar ahí molestando. Vale. Vamos con otro lápida. No. Fallamos la lápida. Cuidado aquí. Ok. Barbaros. En cuanto podemos. Por favor que el Mini P.E.K.K.K.A. Ok. Bien. Menos mal que el Mini P.E.K.K.A. No está en torre. Eso va a ser buena defensa. No sé si tiene tornado en ciclo. Creo que sí lo tiene. Vale. Flechas aquí realmente para lanzafuegos. Ese gigante eléctrico ya está muerto. Y aquí ya un Cementerio para ganar la partida. La verdad que fue un partida muy extraño. No sé qué pasó. El mazo de rival fue muy extraño. Pero como podéis ver. Ese Cementerio ya tumba la torre. Así que bien. Subimos a Liga 10. Realmente bastante fácil. Y esa partida fue un poco extraño. Más que nada por su mazo. O sea. Lanzafuegos. Evolucionada. Con gigante eléctrico. Globo. Bola de fuego. No sé. La verdad que fue un mazo muy extraño. Pero menos mal que conseguimos la victoria. Así que esto va a ser todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Por favor no olviden dejar su like y su comentario. Si no estáis suscritos aún a mi canal. Se agradezco muchísimo. Si sí lo hacen. Y como siempre. Muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo últimamente.